Recién hablábamos de políticas ambientales, hablábamos de federalismo y tenemos la suerte en esta Semana del Ambiente de poder hablar con Judith Jiménez, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. Muy buenas tardes Judith, Lamelga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto, nos vimos el mes pasado en la jornada que hicimos en Neuquén y te agradezco públicamente la presencia, pero también tengo que agradecer a la provincia de Río Negro porque mostró estar un paso adelante de la situación o de lo que la actualidad pide, porque esto de hablar de ambiente y cambio climático nos ayuda a que las industrias, en el caso de Río Negro, demostramos la vez pasada, todo el tema energético está acompañado fuertemente por la control y fiscalización ambiental. Esto quiere decir que trabajan de la mano todos los días en la provincia de Río Negro. Sí, claro. Un poco lo que contaba el otro día en la jornada, que bueno, muchas gracias por invitarnos y también por dejarnos también comunicar lo que se está haciendo en la provincia de Río Negro, es que a partir de esta gestión, ambiente pasó a depender de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, con lo cual a nosotros nos pone en un lugar estratégico, porque la mayoría de los proyectos que se están dando en la provincia son energéticos. Entonces, lo que hace esto es ponernos en un lugar donde se puede tomar una decisión, teniendo en cuenta el tema ambiental y también pudiendo intervenir en ese proyecto ya desde el inicio. Entonces, a nosotros nos viene, digamos, muy bien desde el punto de vista ambiental, porque el proyecto sale con todas las consideraciones que tiene que tener. Dicho de otra manera, Judith, es que no se pierden tiempos, al contrario, como vos decís, desde el inicio se tiene la transversalidad del ambiente en la industria energética y también el compromiso de que ese proyecto desde el gobierno, desde la industria y de las empresas de servicios esté controlado y fiscalizado ambientalmente. Lo mismo pasa en la provincia de Neuquén. La verdad que en este evento que hicimos del Summit de Energía en mayo pasado en la provincia de Neuquén, nos llevamos una muy buena impresión de gobiernos como el de Neuquén y Río Negro que apuntalan todo su crecimiento a la industria energética, pero también que desde la política pública se le da sustento y además los equipos técnicos. Sí, siempre es como que ya está en la sociedad de que el ambiente es algo que no se puede tocar de alguna, como algo intangible. Y la realidad es que todos vivimos en un ambiente, en un entorno, y que toda actividad tiene un impacto sobre el entorno. Lo que hay que entender bien es que esa actividad se haga de forma sustentable y obviamente respetando los estándares que pone la provincia. Hay lugares como, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, que hay zonas que son intangibles y ahí eso no se puede tocar. Pero en el caso de otros lugares de la región, se llevan a cabo actividades, la gente vive de esas actividades. Entonces, entender el ambiente acompañando este desarrollo, ¿no? Eso es un poco la directiva y la línea de trabajo que se va a dar en Río Negro. Y en este caso particular, Andrea Confini, que es la secretaria de Energía, ¿qué les imparte en el día a día en este crecimiento energético? ¿Cuáles son las preocupaciones? Entendiendo que hoy el eje descarbonización puede ser un eje fundamental en la industria en general, podemos decirlo. Sí. Bueno, lo que pasa es que en Río Negro hay diferentes proyectos de diferentes índoles. Los gasoductos, hay muchos proyectos de energías eólicas que se están reactivando, que también tienen que ver con el hidrógeno verde. Así que es como muy diverso el tema energético en la provincia. Es diverso, tenés razón, pero hay inversiones, hay crecimiento a nivel energético y ustedes nos dejan de lado todo el tema cambio climático. Porque, si mal no recuerdo, en febrero pasado, ustedes como gobierno también inauguraron, mostrándole al resto, el primer edificio público sustentable. Exactamente. Se inauguró el edificio de energía y ambiente el año pasado, que tiene toda la tecnología y la domótica de las energías renovables, tiene todo lo que tiene que ver también con el bioclimatismo. Pero aparte de eso, te quería comentar que Río Negro también tiene el plan de cambio climático, que no es menor, es una de las primeras provincias que tiene el plan de respuesta a la adaptación y mitigación al cambio climático. Con lo cual ahí se hace una serie de medidas de adaptación y mitigación que es transversal en toda la provincia, o sea, con todos los organismos que... Este plan, viste, tiene contabilización de emisiones y que tienen que ver con diferentes organismos, con residuos, con industria energética, con el famoso FOLU, que tiene que ver con la agricultura, la ganadería. Y ahí se plantean diferentes tipos de medidas, tanto de mitigación como de adaptación. Entonces, este año lo que estamos haciendo es justamente cada medida que se propuso en el plan, ir avalándola con cada organismo que interviene en esa medida. Así que, aparte de también de tener una política de edificios sustentables, también estamos avanzando un paso más con el tema del plan provincial. ¿Y cómo toman los distintos organismos este plan de cambio climático que es novedoso para muchos, no para los que trabajamos en el tema ambiente? ¿Cómo toman los distintos organismos públicos y cómo se logran establecer mediciones que ya no sean estimaciones, sino mediciones concretas para poder llevar a cabo este plan de manera exitosa? La verdad que los organismos cada vez están más en conocimiento de esto, pero ¿por qué? Porque ya están viviendo las consecuencias que tiene el cambio climático en cada una de la cartera que tiene a su cargo. Entonces, esas consecuencias que tiene, que bueno, en el caso de la agricultura hemos hablado un montón, o con bosques, o con el mismo departamento provincial de agua, que lo están viendo, que los problemas que están sucediendo son a raíz del cambio climático. Entonces, cada vez están más en tema de eso y también ansios de poder llegar, de poder tener alguna infraestructura que permita mitigar o adaptar la consecuencia esta frente al cambio climático. Y el tema del impacto climático, ¿cómo repercute en una provincia tan linda? Tuve la posibilidad de ir en auto esta vez y recorrer el valle, entender la producción de frutas que hay tan importante en Río Negro, ¿cómo repercute el tema del impacto climático en todo lo que es la producción frutiva? Y está bravo el asunto, porque cada vez hay más heladas, por ejemplo en el valle o en el tema de la parte atlántica, en el tema de las mareas y de las inundaciones que han habido. Te digo, cada vez se siente más en todo lo que es la producción. Las nevadas, bueno, el año pasado en la zona andina vinieron muy tarde, este año ya estamos en mayo y ya se nevó casi todo, digamos, entonces como que hay algunos problemitas, pero bueno, digamos, que van variando de año a año, ¿no? Exactamente. Judith, hablando de problemitas, uno de los problemas que tenés en la provincia es que es muy extensa, ¿no? De hecho, tenés que recorrerla y estás prácticamente con Viedma, Cipolletti, a veces Roca, tenés distintos puntos. ¿Cómo hoy trabaja tu equipo? ¿Quién compone tu equipo? ¿Con cuánta gente contás? Bueno, la secretaría se divide en dos grandes áreas. Una es la parte de áreas naturales protegidas, de biodiversidad, todo lo que tiene que ver con recursos genéticos. Antes teníamos fauna incluido, ahora, bueno, no está más. Y la otra parte es de control y fiscalización de las industrias, ¿no? Entonces, tenemos distribuidas delegaciones en cada punto, en cada zona de la provincia, Jacobacci, San Antonio, Viedma, Roca, zona andina, sería Bariloche y Bolsón, y Cipolletti. Y cada una de las delegaciones está compuesta por agentes de las dos subsecretarias. Depende la zona, es donde hay a veces más gente, por ejemplo, de guardas ambientales, en el caso de Bariloche, de Bolsón, que tenemos tres áreas naturales protegidas ahí, y la otra parte es de, netamente, de inspección. Así que, en total, en toda la provincia, tenemos como 80 personas que se dedican a las distintas áreas. Por eso, en una provincia extensa hay que entender, y que esto está bueno para que el oyente entienda que hay provincias que, por su extensión y por sus características, porque bien lo decías vos, no es lo mismo controlar Bariloche que General Roca, por decirlo, ¿no? No, no, cambia totalmente la geografía de la provincia, y hay diferentes situaciones en cada área. Tenemos en la zona de Jacobacci, una zona minera, después tenemos en la zona atlántica, una zona con muchas áreas naturales protegidas, también mucho turismo, tenemos en la zona del Alto Valle mucha actividad minera y petrolera, o sea que, en cada punto de la provincia hay diferentes situaciones que hay que abordar. Exactamente. Judith, agradecerte nuevamente este momento, que la provincia de Río Negro nos muestre su gestión a nivel ambiental energético, podemos decir, porque depende de la Secretaría de Energía, pero también demostrarnos que hay una Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en la provincia de Río Negro, que tiene una mirada amplia, en una geografía amplia, pero que con más de 80 personas pueden llevar a cabo la tarea y entender la problemática ambiental de una provincia tan linda que hemos recorrido. Muchísimas gracias y espero verte pronto. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Que tengas buena semana y muy buena semana del ambiente. Gracias, igualmente para ustedes. Y era Judith Jiménez, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro.